Con tanta lata ya me traes acatarrada Pero lo malo es que me gusta estornudar Con tus bravatas ya me tienes enfadada Pero palabra que no te puedo dejar Siempre me sales con que estás arrepentido Que allá en tu casa la pasabas a Dios dar Porque tu mami te tenía tan consentido Que hasta la cama te llevaba de almorzar Como un catarro que se enferra y no se quita Me tienes mensa con tu falsa presunción Yo quiero un carro y que me compres mi casita Pero no ajustas ni pa' fallar el camión Bien que presumes con tu hermana y tu cuñada Porque en sus casas hay jardines agua y sol Que tienen pele de colores y hasta criada Ya ni me tienes viviendo en un jacarro Yo tuve novios de dinero y buenos tragos Pero la suerte no me quiso acompañar Ya me tocaba de seguro un pelagano De los que sirven nada más para estorpar Como un catarro que se enferra y no se quita Me tienes mensa con tu falsa presunción Yo quiero un carro y que me compres mi casita Pero no ajustas ni pa' fallar el camión